Os voy a contar en el vídeo de hoy cuánto dinero me gasto al mes viajando por ahí fuera con mi edad, 21 años, pero bueno, más que mi edad, os cuento mi contexto, a lo que me dedico y luego también os quiero contar un poco este estilo de vida, cómo es, cuánto cuesta realmente, eso que se idealiza tanto y se romantiza tanto de viajar por el mundo Ahora mismo estoy por aquí, entrenando desde un gimnasio muy bonito de aquí de Medellín, aquí tenemos todas las vistas de la ciudad Hemos estado estos días por comunas, hemos estado comiendo comida típica, viajando, hemos alquilado un coche Hemos vivido muchas cosas y las experiencias que quedan de turismo, pero quiero contarte cuánto cuesta todo esto Si realmente es algo tan inaccesible como parece o simplemente si eres inteligente con tus finanzas puedes conseguirlo Así que lo primero de todo, hacer un pedazo de entrenamiento de pierna en los animales, ya vais a ver lo que cuesta esto O sea, todos estos chicos, estamos compartiendo a la de yo todos estos días, contenido gratuito en Instagram acerca de hábitos de salud, acerca de cómo mejorar tu físico, cómo conseguir tu mejor versión de salud Bien, bien chicos, no negocies con tu mente, puedes más de lo que crees Bueno, hemos entrenado, nos hemos duchado y ahora vamos a ir a desayunar Pero antes de nada os quiero enseñar el apartamento en el que estamos aquí, en la zona más cara de Medellín, que es el poblado Y este es un apartamento que es una planta 15, que no quiero asomarme mucho, pero que os fijéis las vistas que tenemos de Medellín por ahí al fondo y todo Una planta 15 nos ha costado 660 y algo, 6 noches Vale, 670 euros 6 noches nos ha costado, podéis hacer la división y estamos 4 personas Es decir, no es tan caro como puede llegar a parecer desde fuera Lo he dicho, realmente en estos viajes largos, lo más caro, lo más caro suelen ser los vuelos Y suelen ser que suelen ser viajes largos, de 20, 25 días, 30 días, si quieres aprovecharlo al máximo Pero si quieres aprovechar una sola semana, si pagas el vuelo, el día a día no es tan caro Luego os enseño por ejemplo el café, os enseño el desayuno, os enseño mi día a día estos días Pero vais a ver que no es todo tan caro como parece, pero así obviamente es un gasto mensual No, si realmente lo caro en todo esto son los vicios Si, si fueran drogas o alcohol, o fiesta y nosotros como no estamos en eso O beber vino o las comidas Mira, lo sencillo nos camina Me pillas leyendo Han nacido para Youtube este chaval, eh Venga, vamos a desayunar chavales Chicos, coche alquilado, otro gasto más que hemos incluido y que os recomiendo muchísimo Si vais de viaje a un lugar lejano en el que no sabes si hay metro, no sabes si hay buses o líneas de transporte Alquilar un coche os da una libertad y una diversión, os lo juro que es increíble En Colombia por ejemplo en concreto no hace falta sacarse un permiso internacional o lo que sea Y podemos conducir Este coche es el que hemos pillado en un sitio Nos ha costado, ahora no recuerdo, ahora os pasaré a un corte A un corte y os cuento los precios dentro del coche Entonces, hemos mirado el precio y nos ha costado, eh, ¿cuántos días? ¿Cinco, seis? Lo hemos cogido el nueve, diez, once, doce, trece, catorce O sea, seis días Seis días nos ha costado 160 euros Es decir, eso sale a... Veinticinco, veintiséis euros A veinticinco euros, chicos El día, entre cuatro personas, ¿vale? Dependiendo del país te va a costar más o menos Estuve el año pasado en Dubái, ridículo, todo O sea, todo, en plan un café valía seis euros Una comida normal te costaba treinta y cinco, cuarenta euros No, no me imagino un alfilar un coche Por eso, hay países, hay ciudades que están pasando un fenómeno que es muy curioso Y es que se está masificando por guiris, por extranjeros Por ejemplo, Lisboa, que está al lado de España Es un sitio precioso y muy barato ¿Qué pasa? Que además las malas digitales están colonizando literalmente Lisboa También pasa lo mismo que en Ciudad de México, cuando estuve allí Había un barrio, por ejemplo, La Condesa Que era precioso, muy barato Pero que era cada vez más y más caro Y se quejaban los mexicanos, de hecho Y es porque como entra gente que trabaja online Que, por ejemplo yo Que puedo trabajar desde cualquier parte del mundo Que gano más dinero que un salario mínimo del país Pues yo estoy dispuesto a pagar el triple Que es lo que paga una persona de la ciudad Entonces también eso perjudica a un problema De, hostia, la gente que vive aquí con el salario de aquí No le cuesta mucho Es el mantener ese precio, por ejemplo, en Lisboa Y si tienen que ir a las afueras También es una reflexión Pero bueno, son cosas que están pasando Y que tengáis en cuenta también a la hora de elegir un destino Si tengo que quedarme entre Ciudad de México y Medellín A nivel estético me parece más bonito Medellín, no Ciudad de México Pero no quiere decir que me lo haya pasado mejor o peor Eso depende de la gente y las experiencias que llevamos Así que veremos este mes Si me hace decantarme por uno o por otro Las dos estoy enamorado Son dos ciudades que las toco en el corazón Porque han significado algo importante para mí Dicho esto Entrada hacia este sitio que os lo recomiendo Pergamino se llama Hemos venido tres veces Esa es la tercera vez que venimos aquí Muy, muy rico No está pagada esta promoción Vamos a comernos todo esto que veis aquí Nosotros nos hemos pedido una tostada como esta De pan brioche, queso galatinado, aguacate, huevo, panceta Juan se ha pedido otra y nos hemos pedido otra más para compartir Bueno, mi pedido ha sido dos tostadas de estas Con extra de huevos Con un café, un flat white que me he pedido Y en total me ha costado 17,70 euros Bastante, bastante, bastante barato Dos tostadas de estas en España Te cuestan literalmente 13 euros cada una Y ahí tenemos por ejemplo al Arnuki Disfrutándose sus tostadicas Coma, hombre, esos ocho huevos ¿Sí, no? Hay que... La mejor proteína está en el huevo, chicos Y nada, dicho esto Ya me está salivando la boca Que se me va a caer la baba Tengo que comerme esto ya La comuna 13 Tú estuviste hace cuatro años aquí Exactamente hace cuatro años Literalmente, ¿qué cambios has visto más importantes De lo que he visto la última vez que viniste? Pues... Ostras, eh O sea, he notado el cambio total y drástico O sea, hace cuatro años cuando yo vine Yo tuve aquí, de hecho, ciertos conflictos y demás Y se notaba cierta presión Y era famosa, conocida De hecho, tuve que venir con personas que conocían esto Vale Por un poco esa seguridad Cosa que ahora está a reventar Mucho turista De gente, de turismo Yo no sé De hecho, estaba haciendo hasta una reflexión Digo, ¿hasta qué empuje hemos podido hacer los youtubers Que hemos venido aquí, hemos grabado? Ya Para hacer todo esto famoso Y que seamos partícipes de esto Sí, literal Ya no es esa comuna tan famosa Que se sentía un poco esa presión y esa delincuencia Por lo contrario O sea, se siente un ambiente súper cálido y súper turístico Carlos, ¿qué te parece la comuna 13? Muy guay, mucho rollito Muchísima salsita, ¿eh? Muchísimas rollitos, señores Bueno, nos acabamos de encontrar con un camarero Le digo, le dice ¿Qué queréis de beber? O sea, y decimos agua O sea, ¿cómo? Se empieza a reír y le digo No bebemos alcohol Y dice ¿Y ustedes cómo mantienen la compostura en este mundo? Hay que beber, hay que beber Pues es difícil Muy mal Muy mal Nos han detenido Vale, se nos lleva en el coche Y esto significa valet parking Una cosa de lujo O sea, esto en España, Juan ¿Cuántos valet parking hemos cogido en nuestra vida tú y yo? Dos Ninguno O sea, valet parking es que literalmente le hemos dado Las lleváis a una mujer que acabamos de conocer aquí en la calle Y que se lo ha llevado a otro sitio en el cual vamos a tener que llamar a este número Tenemos que llamar por teléfono y que nos roben el coche Pero bueno, aquí nos llevamos un poco de la vida Al final nos va a cobrar 25.000 pesos, que eso son como 4 euros Y lo bueno es que te lo pueden aparcar ellos allí en el parking hasta la noche Y listo, o sea, nos hemos jugado un poco, pero bueno, es lo que hay Ahora vamos a ir a cenar y os voy a enseñar cómo va este restaurante Estamos en Provenza, que es una zona pija Es muy bonita, por cierto, si estáis por aquí por medio y os recomiendo visitarla Así que habéis visto, parking de lujo, 4 euros Para que veáis los precios, que esto es ridículo Yo te lo juro, chicos, que no me acostumbran a ver a la Rnoki Grabándose así en vlog Cositas para YouTube Esto sí, sí Así, macho Así está Ha vuelto El tío más recomendado de YouTube Track to the plane, to the track, track to the hotel lobby Me, I go to the Grand Garage Estamos aquí en el restaurante, como veis, un restaurante O sea, que es bastante clase alta, aquí en Medellín Y vamos a pedir un filete, ¿vale? Que vale 109.000 pesos, como veis aquí Y hay una, aquí os quiero aprovechar para dar un consejo Y es que yo siempre le doy, siempre le doy mucha importancia, chicos, a lo que pedimos Ya no solo mirando en el precio, sino también mirando en salud Y aprovechando que estoy en una carta en la que os estoy enseñando los precios Justo os lo enseño porque el video va sobre eso Pero realmente no me he fijado en el precio hasta lo último He pensado que es lo que quería Lo he buscado, lo he encontrado Y he visto lo que valía Y digo, vale, me parece un precio justo, pues lo pago En este caso son 24 euros Que bueno, no es que sea barato Pero bueno, está bien, es un filete de carne En principio parece que sea buena calidad Lantar ese mensaje de Cuando vayas a un sitio tenéis que pedir por salud en vez de por dinero A más, obviamente, todos hemos pasado por un punto de no tener dinero Así que a lo mejor no debes estar en un restaurante Para tener que pedir un menú Tienes que estar en tu casa Eso también es para replanteárselo Pero este cuchillo parece la guerrilla ¿Qué cuchillo? Hoy estamos con ese steak que se me cae Vale, estamos mirando el hotel donde nos vamos a quedar a dormir en Bogotá Para un evento que vamos Así que ahora os digo cuánto nos vamos a gastar Pero solamente por culpa de que esté en el hotel, en el evento y todo eso Nos costará un poco más de dinero En un hotel que creo que es de 5 estrellas O sea que, joder, está bastante guapo el género y todo Al final hemos cogido un hotel de 5 estrellas 471 euros No sé si hay algún impuesto incluido Creo que ya está todo Tres noches, ¿vale? Entre cuatro personas Más o menos bien Otro de 5 estrellas, repito O sea, no hace falta ir a un sitio así para ir de viaje Y ahora cogeremos los vuelos Que creo que los he visto que salen como 40 o 50 por persona De todas formas os contaré cuándo los pille Vamos a dormir ya Bueno, pues nada, segundo día Sí, que hemos hecho un gasto ahora, ¿no? Ahora una pedazo de choza Mira, ese sería guapo que lo viéramos A ver si me acuerdo de meter algún clip en este vídeo De cuando estemos ya en la choza de jardín 160 apagó nos ha costado Estas imágenes que veis en pantalla Bastante chulas, la verdad Vamos a entrenar al gimnasio Que hasta ahora es lo más high ticket que hemos pagado ¿Qué han sido? ¿Cuánto es? ¿Has sido lo high ticket que hemos pagado del gimnasio? 66 euros cada uno Un mes Eso es metropolitana, ¿eh? Ya va bien, ya Con Colombia ¿Y esto? ¿Esto es high ticket? ¿Esto ya es inaccesible, eh, bro? Esto es premium Y es que como os he contado antes Depende mucho del país al que viajes Pero normalmente Lo que tenéis que calcular Como consejo que os recomiendo Es que calculéis Cuando vayáis a hacer un viaje Lo que os cuestan los billetes de avión Y lo que os cuesta El piso al que vais a coger Hostal, lo que sea Yo, por ejemplo, cuando voy a Japón Cuando voy a estos sitios Lo que más recomiendo es cogeros un hostal moderno ¿Por qué? Porque suele tener sitios comunes para poder conocer a gente Porque tiene cocina para poder utilizarla Y la cocina puede salvarte de muchas cenas que no te apetecen Y además, donde duermes, que es una litera, es mucho más barata A lo mejor te cuesta como 30 o 40 euros la noche Que por cierto, fijaros qué bonito es esto de Medellín A lo mejor me ha gastado una miniatura aquí Pero vamos, calculad que por ejemplo yo ahora mismo Cada mes estaré gastando en viajes Bueno, si es que estoy viajando ese mes Dependerá mucho del país Pero por ejemplo, en Colombia a lo mejor me gasto 2.500, 2.600 euros Y lo que me pude llegar a gastar, por ejemplo, en Nueva York Fueron 5.000 Lo que me gasté, por ejemplo, en Japón Fueron otros 5.000 euros Entonces dependerá mucho del país Pero eso es un poco lo que os recomiendo yo Y bueno, estamos de noche ahora por Provenza Que es la zona más bonita de aquí, como os comentaba ayer Y un dato que me he conseguido que os doy Es que siempre tienen que hacer un Excel de ingresos y gastos Hombre Porque por mucho que gastes al mes, yo que sé Te vas de viaje por el mundo, vas a donde sea Muchas veces, por mucho que te pienses que gastas poco O piensas que gastas mucho Hay que tener verdad, hay que contarse verdad Y este es un consejo, chicos, que os voy a dar siempre Aplicaciones que os van a servir muchísimo Es, por ejemplo, MoneFi Que no es ningún sponsor Es totalmente gratuito Y lo usamos nosotros Y viene genial Porque tú, Juan, ¿cómo haces la contabilidad? ¿Te lo metes en el MoneFi Y luego al final de mes haces un Excel? Eso es Yo tengo en el MoneFi unas categorías Y en el Excel tengo las mismas Entonces, me lo voy registrando todo día a día Y luego llego al Excel y me lo paso todo alicio Total Y así es importante tener verdad Porque por mucho que tengas muchos ingresos Si te gastas muchísimo, no sirve para nada Y obviamente, chicos, hacedme caso de contándoos verdad Podéis vivir experiencias muchísimo más buenas De las que pensáis Y irte de viaje no es tan tan caro Solo tienes que proponértelo Hacer los cálculos, ver tu realidad Y ver cuánto deberías estar ganando Para poder permitirte X experiencia O ver cuánto deberías ahorrar Para poder hacer un viaje Como por ejemplo puede ser aquí en Colombia ¿Vale? Dicho esto, vamos a ver dónde esperamos Y ahí despedimos el vídeo Bueno, Cargol Me ha puesto las botas el que hay, macho Madre mía Así que bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Hablando acerca de cuánto año me gasto Estoy haciendo más vídeos acerca de Pues cosas que tienen que ver con los viajes Con mi estilo de vida Con el emprendimiento Con el desarrollo personal Echad un ojo al resto de los vídeos del canal Y ponedme por los comentarios Qué tipo de contenido te gustaría ver Acerca de todo esto Y dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Gracias!